Este es un 2014 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera multi-link, un turbo cargador, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, limpia para brisas con sensor de lluvia, y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.